Música ¿Cómo están ustedes? Como de costumbre a través de este canal, por supuesto, el comentario relacionado con el quehacer legislativo que se realiza en el Congreso Nacional en Marparaíso y en Santiago, como también el trabajo en terreno que realizamos permanentemente en todo lo que significa hoy día ya las 16 comunas que representamos en este nuevo Distrito 22. Por supuesto, reiterar el agradecimiento del tremendo apoyo, la tremenda votación que me permitió ser reelecto nuevamente y eso ejercer un periodo de cuatro años representando a comunas desde Renaico hasta Melipeuco, 16 comunas, todas las comunas de la provincia de Mayeco, más 5 de la provincia de Cautina. Agradecer, por supuesto, el trabajo realizado por todo mi equipo y, por supuesto, también por toda la gente que defendieron los votos, quienes sirvieron de apoderado y quienes en el momento de esa votación, en esa Cámara Secreta, prefirieron el número 64, el diputado Jorge Radge Chifeli, para que los representara por cuatro años más. Seguimos trabajando, seguimos realizando el trabajo en terreno, recorriendo los distintos sectores, recorriendo todo lo que significa el sector rural, como también la parte urbana, recibiendo inquietudes de clubes de adultos mayores, de agrupaciones deportivas, de, por supuesto, agrupación de agricultores y una serie de otras organizaciones que están relacionadas con el mundo del trabajo recreativo. Pero el trabajo legislativo no se para, el trabajo legislativo sigue en el Congreso Nacional, estamos sacando adelante leyes de mucha importancia que van en beneficio de toda la gente de la región de Araucanía, de la provincia de Mayeco y de cada una de sus comunas. Pero también, en el horario de incidentes, estamos pidiendo que se fiscalice, que se hagan obras, que se hagan adelanto. Hemos tenido el requerimiento y la inquietud de muchas personas que viven al costado, al lado de un camino rural, donde hay mucho tráfico vehicular, particularmente de camiones. Eso, aparte de lo que significa la incomodidad de este tráfico, en la época de verano se complica mucho con el levantamiento o el hecho de que con el viento también se lleve el polvo que se genera en ese movimiento hacia las casas, hacia la producción. Y hemos solicitado, en el horario de incidentes de la Cámara de Diputados, que se envíen sendos de oficio a Vialidad para aplicar algún producto que finalmente impida que se levante este polvo y que llegue a cada uno de los domicilios, a los cultivos, a los frutales, perjudicando, por supuesto, la producción local. En ese aspecto, quisiera que fuéramos a ver una de mis intervenciones en el Congreso Nacional, relacionada justamente con esta situación. ¿Vamos a verlo? A continuación tiene la palabra el diputado Jorge Ramos. Muchas gracias, señor Presidente. Solicito su oficio al director de Vialidad de la región de Araucanía y también a los directores de Vialidad de la provincia de Mayeco y Cautín, en la región de la Araucanía, a fin de que me informen si existe algún programa y si existiera, cuándo se va a ejecutar lo que se refiere a la aplicación que en el sector rural le llaman comúnmente el matapolvo para los caminos rurales o vichufita, creo que entiendo que es el nombre técnico. Y esto debido a que hay muchos sectores rurales donde hay poblaciones cercanas y que se ven seriamente afectadas por el tráfico vehicular, particularmente el tráfico de camiones de alto tonelaje. Coloco como ejemplo el camino que une Quillem con Selva Oscura y que pasa por el sector de Pitriqueo, El Sol, en la comuna de Perquienco. O también en aquellos lugares donde hay muchas plantaciones o árboles frutales que en esta época se ven seriamente afectados, producto del polvo que se genera con el tráfico vehicular. Y aquí coloco como ejemplo en comunas como Angol, Renaico, Coyipulli, Traigén, entre otras. Por lo tanto, solicito envíe estos oficios a fin de que se tomen las medidas del caso, se me dé respuesta y se me indique en qué época se va a aplicar este producto, los caminos rurales que son de tierra, a fin de evitar las consecuencias que ello genera para la población circundante y también para lo que significa la producción agrícola de temporada. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, ahí ustedes pudieron apreciar mi intervención en el Congreso Nacional relacionado con el quehacer en el sector rural y lo que significa la producción agrícola y frutícola en toda nuestra zona, como también el bienestar de las personas que viven al costado de los caminos rurales. Pero en ese aspecto seguimos trabajando, seguimos avanzando a fin de dar mejor bienestar también a todas nuestras poblaciones. Hemos visto cómo en algunos sectores se pavimentan calles, se mejoran veredas, pero eso no basta. Eso se necesita también unas iniciativas legales que vayan en, de alguna manera, beneficio a todo lo que significa el bienestar de toda nuestra población. Mejorar las condiciones de trabajo, mejorar las oportunidades para que también haya mejor acceso a la salud, a la educación. Y en ese tema seguimos trabajando, seguimos integrando la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, seguimos integrando la Comisión de Recursos Hídricos, donde le hemos solicitado a la Intendente Regional que restituya los camiones aljibes para la repartición de agua en distintos sectores. Hemos estado participando en seminarios relativos a mejorar las condiciones de habitabilidad de muchas personas. Hemos estado trabajando en todo lo que significa medio ambiente, mejorar, por supuesto, el entorno, lo que lleva a que las personas tengan una vida mejor. Y, por supuesto, en todo lo que significa la Comisión de Bomberos, que también formamos parte, mejorar todo lo que significa el desempeño que ellos tienen a fin de que puedan avanzar, puedan llevar mejor adelante toda su labor y su gestión. Por lo tanto, es un tema que debemos mejorar, debemos avanzar, y en eso estamos trabajando permanentemente en el Congreso Nacional y también recibiendo las inquietudes de toda la gente. Con este comentario final, damos las gracias, por supuesto, a ustedes como televidente, a toda la gente que ha confiado permanentemente en este diputado, Jorge Lázquez Chifili, y que le permite, una vez más, ser el diputado de la región de la Ucranía, ser el diputado de Mayeco, ser el diputado que está en terreno siempre presente. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias.